El tiene todo el mundo, en sus manos tiene todo el mundo, en sus manos tiene todo el mundo, en sus manos pues hecho fue por él. El tiene el viento y el agua, en sus manos tiene el viento y el agua, en sus manos pues hecho fue por él. El tiene a todos los niñitos, en sus manos tiene a todos los niñitos, en sus manos pues hecho fue por él. El tiene a todos los papitos, en sus manos tiene a todos los papitos, en sus manos pues hecho fue por él. El tiene a todas las familias, en sus manos tiene a todas las familias, en sus manos pues hecho fue por él. Pues hecho fue por él, pues hecho fue por él. ¡Gracias por ver el video!